Buenos días hermanos, bendiciones. Vamos a reflexionar una parábola en la cual yo siento que Dios me habló y quiero compartirla para ustedes, quiero ser parte de lo que lleva la palabra de Dios en este momento que más la necesitamos, en este momento que la gente está más pendiente, que está más dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso, porque Dios sabe lo que tiene que hacer para que las almas se salven y vamos a entrar en la palabra de Dios. Pero antes de entrar en la palabra de Dios, quiero explicarte los dos tipos de personas que vamos a estar mencionando a través de la palabra de Dios, en la cual es importante que yo explique esto para que podamos procesar y tomando decisiones más sabias. Como aprendí hace mucho tiempo, para entender el principio de este mensaje tiene que quedarte hasta el final y para entender el final tiene que comenzar desde el principio. En estos varios minutos, saca el momento de tener intimidad con Dios, de entender que yo solamente soy un instrumento, una manera en la cual Dios, ya que tú y yo no conocemos de alguna manera o alguien te va a compartir el video, en la cual Dios quiere revelarte su palabra, que su palabra siempre es bienvenida para aquello que amamos y buscamos la presencia de Dios. Y aquello que todavía tenemos preguntas que no entendemos, vamos a explicarte algunas cosas de lo que Dios me reveló en su palabra y espero que eso te ayude a tomar decisiones importantes en tu vida, ya que estamos viviendo un momento que hay que ser sabios, un momento que hay que renovarse, reinventarse, un momento que hay que analizarse de qué vamos a hacer con nuestra vida y qué vamos a hacer con el futuro que nos espera. Pero hoy quiero traerle esta palabra, pon atención, analízala, aplica lo que tú creas que tengas que aplicar, pregunta, pregúntame a mí o pregúntale a alguien que tú tengas confianza, lo que tú no entiendas. Y espero que el Espíritu Santo te administre en este momento como lo hizo conmigo. Y vamos a leer, quiero explicarte un poco de los dos tipos de personas, que vamos a estar leyendo, si quieres, para que vayas buscando en la Biblia, vamos a estar leyendo Mateo 25, del 1 al 13, esa es la parábola que vamos a estar analizando ahora. Dice, vamos a hablar en el Mateo 25, del 1 al 13, pero ahí explica lo que es una persona prudente y lo que son personas insensatas, personas prudentes e insensatas. Ahora, ¿qué es el prudente? Y te voy a dar la definición que encontré, la que más me gustó, de lo que es una persona prudente. Dice, una persona prudente, la palabra prudente es un adjetivo, es un sustantivo de algo, es una cualidad. Es una cualidad, por ejemplo, cuando tú vas, igual que el insensato, son cualidades, es como cuando tú vas a un, bueno, una gente que va a hacer una película. Dicen, bueno, ese tiene todas las cualidades que yo necesito como el actor, que necesito para hacer esta película. O una gente que lo van a contratar a un empleo, tiene todas las cualidades que yo necesito para esta posición. O la persona con la que tú te vas a casar, tú dices, wow, tiene todas las cualidades, el hombre o la mujer que yo quiero. O un vehículo, cuando tú vas a comprar un vehículo, tú lo compras por las cualidades a tu necesidad inmediata que va contigo. Esas son unas cualidades. Entonces, hay personas que tomamos ciertas cualidades que nos suman y otras que nos rectan, que dividen o que multiplican. Entonces, ¿qué es lo que una persona prudente? Es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conlleva cierto acontecimiento o actividades. Oye, que piensa de los posibles riesgos que se anticipa, que planifica, que medita. O sea, si yo tomo esta decisión, ¿me afecta a mí o afecta a otro? Y dice también que es adecuada o modificada la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. Oye, se adecuaba y modifica. Y estamos viviendo un momento que es para personas sensatas, que hay que modificarnos, adecuarnos a la situación de este tiempo. Y las personas insensatas son, te lo voy a resumir, que fue lo que te puedo decir para que lo entiendan más sencillo, son personas inconscientes, irresponsables. Esas son las personas insensatas. Ahora, las personas prudentes, antiguamente los egipcios solían representar a la prudencia como una serpiente que tenía tres cabezas. Que tenía una cabeza de león, una de lobo y una de perro. Se decía que el individuo que era prudente era una persona que tenía la tucia de la serpiente, que tenía la fuerza y el vigor del león, que tenía la agilidad y la rapidez de los lobos y la paciencia propia de los perros. Eso es lo que se decía antiguamente, eso es lo que decían los egipcios. Oye, los beneficios de ser una persona prudente. Pero vamos a entrar en la palabra, para que la palabra nos diga cuáles son los beneficios reales y qué pasó en esta parábola con las personas que eran prudentes y las que no eran prudentes. Y la vamos a ir desglosando y explicando y al final te voy a dar dos, tres más detalles de lo que dice esta parábola. Y vamos a entrar en acción. Dice Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Cinco y cinco de diez. Eso es un 50%. Por eso a este video, a esta palabra de Dios le puse 50-50. Porque hubo un balance de cinco fueron sensatos y cinco fueron prudentes y cinco fueron insensatas. Pero las estadísticas no son para seguir, son para romperse. No te pensando, bueno, ahora se van a perder cinco y se van a salvar cinco. No, 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 no. La palabra de Dios es clara, pero eso es lo que Jesús estaba aplicando. Jesús estaba predicando esto en el monte de los olivos, que es un detalle también muy, muy importante. Entonces dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ya comenzó el fallo. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas. Lo que estamos hablando, dicen el prudente se anticipa, se prepara, se modifica, se adecua a cualquier situación. Y tardándose, el esposo, estamos en el cinco, cabecearon todas y se durmieron. Pero eso me interesa, eso me llamó mucho la atención, el Espíritu Santo me llamó mucho la atención. Porque las que estaban preparadas y las que no fueron preparadas, le vino la misma situación. Se cansaron de esperar, cabecearon y se durmieron. Pero que sucede más adelante. Y a la medianoche se oyó un grito. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Un grito, un llanto, dice otra versión de la Biblia. Un grito, un llanto, un grito, algo de ese. Pero llegó, viene, preparémonos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, aquellas vígenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ocho, dice. Y las insensatas, dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes, como son prudentes, respondieron, como responde gente prudente, respondieron diciendo. No sea que no haya suficiente para nosotros, ni para vosotras, ir más bien a lo que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a la bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas entraron con él. Esa es la importancia de ser prudente. Es momento, en el momento que estamos viviendo, es un momento para personas prudentes. Pero estamos viendo personas insensatas. Porque el prudente, si va a salir para la calle, sale solamente a hacer lo necesario en este momento. Porque está cuidando la vida de los demás y cuidando la vida de él y de su familia. Con este virus que anda en el medio. Pero ¿qué hacer el insensato? Está en el medio, sin tener nada que hacer en el medio. Como lo que viene de mi país, que hay un toque de que era a las 5 y todos los días están cayendo personas presas. Que ya saben cuál es la situación que tienen que estar en su casa. No se ponen macarillas. No se ponen guantes. No usan manito limpio. Desinfectante. Entonces, eso es lo que hacen las personas insensatas. Crean caos en medio del caos. Se convierten en personas multiplicadoras de cosas negativas. Se convierten en personas que son personas que ponen en riesgo su vida y la vida a lo demás. Una persona insensata prende, abre un tanque de gas propano al lado de un fuego que se explote todo. No le dan mente a nada. Por un agente prudente siempre está midiéndose sus conductas. Como dijimos ahorita, se está modificando, se está adaptando a ser siempre parte de la solución. Y es importante, estamos viendo un tiempo que es importante ser prudente. Después dice, dicen el 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, de cierto, de cierto os digo que no os conozco. Velá, pues, se fue el consejo que dio Jesús al terminar esta parábola. Velá, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. La gente no entendía. Jesucristo todavía no había sido su crucificado. Dicen lo que saben de la historia de la Biblia, lo que escribió la Biblia. Él lo predicó esto un jueves antes de su crucifixión. Lo crucificaron viernes. Esto fue jueves. Estaba en el monte de los olivos. Está hablando de lámparas. Está hablando del aceite. El aceite se hacía de los olivos. Está hablando de algo que ellos tenían alrededor de ellos. Que ellos producían, que ellos consumían, que ellos necesitaban. El tener lámparas en aquel entonces, cuando se oscurecía, cuando bajaba el sol, oscurecía, prendía las lámparas. Eso significaba que en tu casa había abundancia, que tú eres una persona con recursos. Pero Jesús aprovecha el medio ambiente que te envuelve para traerle palabras a ellos, para que entiendan, después que Él sea crucificado, que Él sea resucitado. Ellos entiendan en qué posición están ellos. Si son de las vírgenes insensatas o son de las vírgenes prudentes. Y le da tiempo y le da palabras para que se preparen. Y eso es lo que está haciendo Dios contigo en este momento y conmigo. No está dando palabras. No está dando aceite para que llenemos nuestras lámparas. Para que estemos preparados para su venida. Para que estemos velando. Para que estemos escuchando, atendiendo, mirando qué está pasando en el medio ambiente. Y tomamos decisiones que nos ayuden a cambiar. Que nos ayuden a marcar la diferencia. La lámpara representa la buena noticia. La palabra de Dios es la buena noticia. Jesucristo estaba dando la buena noticia. Por eso Él empezó. Esto es el reino de los cielos. Que viene siendo el reino de Dios. Pero antes no se mencionaba a Dios para no ofender en aquel entonces. Jesucristo estaba hablando que la buena noticia de lo que iba a pasar. Yo te estoy diciendo la buena noticia de lo que va a pasar. Y el momento de que seamos parte de ese 50. O que subamos esos números. Que seamos parte de ser prudentes. Que seamos parte de llevar la buena noticia. La lámpara dice en Salmos 119.105. Oye lo que dice. Para que entendamos la buena noticia. Entendamos la palabra. Cuando Jesús le dijo no te conozco. Y fue por esto. Porque dice aquí que lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la que mantiene y llena nuestra lámpara. La palabra de Dios es la que alumbra ese camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Ahora. Tener aceite en la lámpara. Tener aceite en la lámpara. Tener aceite en la lámpara está preparado para el regreso de Cristo. Si lo vemos ahí. Cinco milígenes tenían aceite suficiente. Se llevaron reservas. Las insensatas que hicieron. Vámonos. Vamos a vivir la vida como me dé la gana. Como me dé la voluntad. Yo me voy con mi lamparita. Y ya con el aceite que tiene ahí me preparo. Pero que hicieron la prudente. La prudente hicieron eso. La prudente se fueron con su lámpara. Por antes de agarrar su lámpara llena de aceite. Agarraron una vasija también llena de aceite. No vivieron su vida como le diera su voluntad. Vivieron la vida basada en la voluntad de Dios. Viviendo la vida basada en la voluntad de lo que dice la palabra de Dios. La buena noticia. ¿Qué dice en 1 Samuel 16.13? Esto es importante que lo entendamos. En 1 Samuel 16.13 dice. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Eso fue cuando estaban ungiendo a David. Sobre David. En el viejo tratamiento el Espíritu Santo estaba sobre la persona que Dios escogía. ¿Pero qué pasa ahora? En 1 Corintios 16.19. En 1 Corintios 6.19. Hay una pregunta que viene de parte de Pedro para nosotros. Dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Antes estaba sobre David. Ahora está. Nuestro cuerpo. Desde lo que estamos subiendo es cuerpo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Y que no soy de vuestro. El cuerpo es de Dios. Es cuerpo moral del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Esa es la diferencia. Ahora. A Jesús. Se le dio el título de Cristo. Porque. Él fue santificado. Fue crucificado. Fue ungido. Ese es el término que se le daba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote de turno. Cristo. Significa ungido. Jesús. Significa Mesías. Que es limpiado, elegido, santificado, consagrado, apaltado para toda buena obra. Entonces Jesucristo. Significa. El elegido. El ungido. El consagrado. Jesucristo. Se convierte. En ese aceite que necesita nuestra lámpara. Jesucristo. Es lo que nos mantiene a nosotros. Conectado con el Padre. Por eso que esas cinco que estaban preparadas. Esas cinco que tenían sus lámparas. Que tienen el aceite. Fueron las que pudieron entrar a las bodas. Y fueron las que pudieron. Cuando cerraron la puerta. Cuando llegó ese tiempo que se cerró la puerta. Pudieron entrar. Y tal. Para siempre una eternidad con él. Ahora. Debemos entender que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Que nos aparta del mundo. Apartando del mundo. Comprometa muchas cosas. Pero comprometa muchas cosas buenas. Te aparta de lo malo. Te aparta de la oscuridad. Para que venga. A la luz. Y. Cada cual sabe de qué parte del mundo tiene que separarse. Lo que yo tuve que separar del mundo. No quiere decir que lo que tú tienes que separar. Pero. A la medida que tú vayas. Llenándote de la palabra de Dios. Tu lámpara. A la medida que tú te vayas siendo cada vez más prudente. Tú vas a entender cuáles son las cosas que tendrás que alejarte. La música. Las personas. Los lugares. Las cosas que ves. Las cosas que oyes. Las cosas que practicas. Las cosas que te han tenido dominado. Haciendo las cosas que no te gustan. Y tú vas a comenzar a trabajar esas áreas. Las áreas. Pero. Si estás preparado. Teniendo Jesucristo en tu vida. En esas áreas. Vas a trabajarlas. Y vas a trabajarlas con gozo. Porque vas a tener que aprender a. A solamente. A. Bástate. Como dijo. Como dijo. Dios. A Pedro. A Pablo. Bástate de mi gracia. En su debilidad. Le dijo. Bástate de mi gracia. Que donde tú eres débil. Y yo me hago fuerte. Y tienes que gozarte. En lo que vas en el proceso. Vamos. A leer. Este versículo bíblico. Y con esto. Terminamos. Otra vez. Jesús. Eso fue en Juan 8.12. Otra vez. Le habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz. De la vida. En el momento que tú. Tomas la decisión. De ser parte. De los prudentes. De ser parte. Del reino. De Dios. Vas a comenzar. A salir de las tinieblas. Y vas a ser parte. De la luz. De la vida eterna. Esta palabra. Espero que. Sea parte de la visión de tu vida. Si tienes alguna pregunta. Puedes hacerla en el video. O puedes preguntar a alguien. Que tú consideres. Que tiene la madurez. En Dios. Para contestarte. Esa cosa. Por su fruto. Porque la lámpara. También representa. Lo que tú y yo somos. Representamos. De lo que estamos llenos. Si estamos vacíos. Por más que digamos. Que decimos a Dios. No se nos van a notar los frutos. Por eso dicen. Juan. 16.2. Que estamos siendo pulidos. Lo que no está dando fruto. El pan. Para lo que no da fruto. Será cortado. Y este es un tiempo. En el que Dios. Está pudiendo. Está podando. Está podando. Y el fruto. Que da fruto. También se poda. Pero para que dé más fruto. Pero el que no está dando. Fruto. Las ramas. Que no está dando fruto. Serán cortadas. Estamos viviendo ese tiempo. Cada vez. Estamos viviendo. La venida de Cristo. No quiero decirte. Que ya por lo que está pasando. Cristo viene mañana. Porque yo lo que sé. Que hay que estar preparado. Para cuando venga. Cuando. No sé. Él lo dijo ahí. En el 13. ¿Verdad? Pues. Porque no sabía el día. Ni la hora. En el que el hijo del hombre. Has de venir. Pero lo que dijo. Hay que estar preparado. Como las cinco vírgenes. Así que espero. Que esta palabra. Te ayude a prepararte. Que esta palabra. Te ayude a entender. Que es momento. De volver. Al padre. Es momento. De escuchar. La palabra de Dios. Y vamos a orar. Para hacerle pedido. Padre celestial. Gracias. Señor. Por revelarme. Tu palabra. Padre. Gracias. Padre. Porque las personas. Que están escuchando. Y la están recibiendo. Señor. Gracias. Señor. Porque están tomando decisiones. En las cuales van a cambiar. En este momento. Para estar preparado. Para tu venida. Padre. Que no escuchen. Ninguna crítica. Que no escuchen. Ningún comentario. De la gente. Que dicen. Ahora buscan de Dios. Por lo que está pasando. No importa. Si lo buscaste antes. Si lo buscas ahora. Lo importante. Es que te reconciliaste. Con el padre. Y que te preparaste. Y llenaste tu lámpara. Para la venida. De Cristo. Una alma. Tiene el mismo valor. Para Dios. No importa. El estatus. No importa. El país. No importa. Nada. No importa. Si lo estás buscando. En este momento. Es el momento. En el que Dios. Está puliendo. Y tú. Tú estás dejando saber a Dios. Que tú eres una de esas. De esos. De esos pámparos. Que da fruto. Y que por eso. Tú estás siendo puliendo. Él te está puliendo. Pero para que dé más fruto. Así que padre. Perdona. Nuestro pecado. Señor. Padre. Escríbenos en el libro de la vida. Y para el día de tu venida. Señor. Que nosotros estemos preparados. Para irnos contigo. Para esa boda. Padre. Te adoramos. Te amamos. Gracias por este día. Señor. Gracias por nuestros familiares. Gracias. Por lo que tú estás haciendo. Señor. Cuando tú siempre. Nos has demostrado. Que tú estás con nosotros. En medio de cualquier tormenta. Señor. En el nombre. De Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones. El mar.